Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video. Hoy les traigo un juego que se llama First to Fathom. Algo que quiero mencionar es que estoy haciendo pues una serie de juegos de historias reales. Justamente el desarrollador de este juego pues agarró historias de supervivientes de algún suceso y los hizo juego. Así que el que haya hecho una investigación previa y que lo haya llevado a algo que pues es un videojuego de una cosa que fue real pues da un mayor, a mi parecer, un mayor atractivo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae porque hasta ahorita pues solo sé y he investigado un poquito que viene siendo toda la atmósfera dentro de una casa. Se supone que estamos solos. Bueno, eso es lo que me hace creer. Así que vamos a ver quién será o qué puede ser lo que nos acompañe en este videojuego. First to Fathom, episodio 1. Solo en casa. Julio 12. No quería poner esto en Reddit. Ni siquiera sé dónde empezar. Disculpen la falta de mi habilidad de contar buenas historias. Pienso que solo voy a comenzar. Estaba a mitad de verano. Mis padres se habían ido por un fin de semana debido al trabajo. Así que estuve solo todo el fin de semana. Tengo que también mencionar que tenía un horario de dormir demasiado raro. Y podría dormirme en cualquier tiempo del día. Y planeaba también arreglarlo. Wow. Ok. Pues mencionando lo de que tenía un horario de dormir medio raro, pues la neta sí, hasta yo me pongo en sus zapatos. Ahorita son las 5 de la mañana, creo. Y es justamente porque... Pues acababa yo de cenar. Imagínense. A esta hora. Así que bueno. Vamos a quitar esta arma. Son las 8. Pues no está tan mal, eh. Ah, no. Pero son las 8 de la noche. Dije, bueno. De la mañana pues podría ser y aún no sale el sol. Pero no. Ya sea de la noche. Ok, de acuerdo. Son las 8.3. Me gusta mucho que se ve como juego viejito. Hecho de manera intencional. Porque pues realmente salió en el 2021. O sea, el año pasado. Así que pues no es como que... Oh, su madre. ¿Qué es esto? Una libreta. Ok, puedo ver los carros también. De mi calle que está aquí. Tenía tarea para la noche. Pero estaba muy hambriento. ¿Qué? Espérate. Tenía que hacer tarea. Pero dije que... Tenía que comer algo primero. ¿De acuerdo? Entonces... Vamos a ir por algo a comer. A ver si hay algo... En el refri que nos pueda quitar esta hambre. ¿Puedo correr? No, no puedo correr. Muy bien. Wow. La verdad es que está padrísimo. Oh, puedo agacharme también. ¿Qué fue lo que he escuchado? Ah, para ver aquí. Es un carro. Ya pasando muy lento, eh. Es el vecino. Se va a estacionar aquí. Pues realmente es solo un carro. No... No quiere decir que va a pasar algo. O bueno, eso creo yo. Oh, mira. Oye, está padre esto. Vamos a leer el mensaje de mamá. Que dice... Vamos a leerlo desde acá. Espera. ¿No van a regresar? Papá y yo tenemos que... Vamos a regresar hasta el lunes. No te dijo nada ayer. Bueno. Cuídate, mi niño. Este, duerme a tiempo. I hope... Ah, espero tener la Xbox como tú prometiste. Claro, si es que obtuviste el descuento. ¿Puedo invitar a Mason y Josh a... ¿Para qué pasan la noche? Para tarea. Sí, claro. Para tarea. Ahorita voy a sacar un proyecto de X. Claro que puedes. Ya llame por cualquier cosa. Ok. Me hice una investigación cortita. Hice check through the blinds. Creo que blinds vienen siendo cortinas. Así que... Bueno, que... Antes de abrir, pues cheque. Antes de ir hacia el sol hasta abrir la puerta. Cuídate, cariño. Claro que sí, mamá. Papá y yo vamos a estar de regreso por el domingo. Pero en la tarde. ¿Por qué estoy siendo muy paranoica? Mamá, tengo 14. Bueno, pues la verdad... Estoy chiquillo. Creo que voy a tomar una pequeña siesta. Y quizá orden de pizza. Sí. ¿Ahorita que lo pienso? O sea, si yo fuera... El que está solo en casa con 14 años. Fuera. Con sus papás fuera unos días. O sea, nunca hubiera pasado en mi vida. O sea, mis papás nunca me hubieran dejado... Al menos solo con 14 años. Ni siquiera un fin de semana. Me hubieran dejado quizá con algún familiar. Con mayor edad, claro. Pero, pues bueno. En este caso, pues quizá no había de otra. No tengo que ganar nada. Ya te hice... No tienes que ganar nada. Ya te hice lasaña. Esta mañana. Checa en el refrigerador. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Thanks, mom. Ay, no lo puedo mandar. Ya voy a agradecer a la mamá que... Que se rifó. Con la lasaña. Oh, yo quiero ver los mensajes de Mason. Ahí está. Dice... Ey, ey. ¿Vas a irle a Jessica mañana? Sí. Escuché que va a ir también Josh. ¿Qué hay sobre ti? No lo sé. Eh... ¿Qué hay de raro? No... ¿Qué le ibas a ver ayer? No se mostró. Es como si ni siquiera le hubiera importado a ella. Tú importas. A menos que te multiplicas para ti mismo. Por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Luego tu energía? Creo que... Ah, no. Entonces... O sería tu energía. Creo que es mi energía, entonces. ¿Cómo está Chem? Sí, rayos. Me olvidé completamente de... Lo que iba a hacer hoy. A mí también, dice. Mis padres están afuera... Eh... Por la noche. ¿Quieres venir? Podemos jugar Mario Kart. Uy, justamente ahorita está el DLC de Mario Kart. Así que, pues, sí conviene. Te haré saber. Ok. Llama a Josh también. No puedo prometer nada, vato. Tengo planes con Nat. Ok, pues... Ya estaba... Este... Reservado, entonces. Ok, quería decirle de que... Mejor vengan con Nat y podemos Mario Kart. Ya que están los DLC. Pero, pues... IPEX, no se va a poder esto. Ah, mira. O sea, justamente... No hay nada aquí, eh. Supongo que ese carro que tenía que ver que pasaba... Era lo importante aquí. Porque ya... No hay nada más. Vamos a ver si de este lado se puede ver algo. No. Cero. Ok. Entonces solo me puedo agachar y moverme. Y la vista. ¿Qué hay aquí? Uh, es el cuarto de los papás. No me preguntes por qué, pero fui directo al cuarto de mis papás. Ok, el perro, el perro. ¿Qué pasa con el perro? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué quieres, eh? Ok, sí, vete. Porque de neta sí me está dando ya miedo. O sea, hace que... Parecía que vino a tomar una foto al perro. O sea, algo que hasta yo haría. Si voy pasando por la calle y... Sin invadir, claro, el espacio del otro. O la casa del otro, pues... Y veo un perro bonito. Le tomo una foto, pero... No sé. Ya con esta atmósfera ya me da miedo. Uy. A ver. Si me agacho, veré algo. Nada. Bueno, ya vimos que tenemos... Alguien que le gustó el perrito. Y dijo, bueno, pues voy a tomarme una foto. No puedo encender la luz. Ok, de acuerdo. Creo que no hay definitivamente nada. A ver, y no pasamos ni siquiera un minuto. Vamos a bajar aquí. Ok. Supongo que puede ser que podríamos ver aquí al individuo desde esta altura. Pero como decidí verlo desde arriba, pues ya no veo nada. Más carros. La verdad no sé si pensar que los carros significan algo como tal. Pero no creo. ¿Verdad? Y el perro, ¿quién sabe dónde está? ¡Oh, su madre, maldita sea! Ese reflejador me espantó como sonó. Maxicono, mira. Aquí está la mozzarella. Bueno, no me gustaría esto porque pues tiene queso. Panesano. No, esta zona no es la mía. Carnita. Ahí está la lasaña que hizo mamá. Ok. ¿Será que la pueda... No. Yo solo puedo interactuar con la lasaña. G to throw. Ok. Empecé a calentar la comida. Escucha algo, escucha algo, escucha algo. Ah, pues es la que está calentando la comida. Ya estoy espantando además yo. La neta sí, es que sí da miedito la manera en la que está hecho este juego. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Aquí me siento seguro, me voy a quedar aquí. Ok, ya está lista la comida. Me gustaba ver la tele mientras comía. Mmm, no puedo hacer nada más. ¿Choc y pick? No puede ser. No sé por qué da mucha risa el... El nombre del cereal y todavía el osito que trae ahí. Ok. Capaz que para mi siguiente video ya así me... Me apatorce en el choc y pick, así que mejor no me río de choc y pick. Hoy vamos a comer esta lasaña porque justamente es lo que va a hacer que continúe la historia. Y así al sobres, eh. O sea, ni siquiera la voy a servir en un plato. A lo vale madre. De por sí es la lasaña toda mía. Pero vamos a hacer aquí un chequeo rápido. Nada. Tampoco nada. A ver, me voy a agachar. No. Espérate, espérate. Oye, la música también sí está bien hecha. Se riparon con la música. Echarlo a mi derecha. Bueno, no. No había nada. Esto va a haber la tele mientras como lasaña. Quiero ver la tele. Bueno, capaz que lo que tengo que hacer es... Encender la tele primero. Desde que iba a ver aquí el control o algo así. Bien, canales de primera calidad, eh. Vamos a ver qué... Qué sucede a partir de esto. Quiero comer, pero no sé cómo. Miren, ya cambió. Ok, estamos viendo... Ahora parece como... Una película. Se da que me tengo que... Sentar aquí. Ok, eso fue de la película. No fue del juego. Según yo. Voy a darle un momento. Ahí está, ahí está. Ah, a su madre, eh. Quiero un bocado. Todo eso en la boca. Rifadote, mi compa, eh. Ah, bien. Fue también de la película. Yo pensaba que fue de acá afuera. Porque sí puedo... Ok. Subió alguien. Subió alguien. Espérate, déjame como esto primero. Un pan pa'l susto. Una laseña pa'l susto sería... O en mi casa. Ya ni sé. Capaz, sí. Otra laseña pa'l susto. No manches. O sea, yo me estoy espantando. Y este dato dice que yo me estaba sintiendo... Con mal del puerco por comer tanto. De acuerdo, eso fue de la película. Estoy seguro. A lo vale madre aquí. No, vamos a dejarla en el... ¿Cómo se llama? En el lavabo. Hay que ser limpios. Ok. Eso es de la película también. Que se repite, repite. Una película de... Como 20 segundos de duración. Ok. Mason. Ahorita voy a guachar el mensaje. Tenía que terminar mi tarea. A ver. Tengo que terminar la tarea. Dice... Vamos a tener una llamada. Algo surgió. Pero tienes que... Venía de Jessica mañana. Ok. Pues no le puedo mandar mensaje. Así que... Lo intenté otra vez. Pero pues no. Sí, es que... Vamos a apagar la tele. La neta. Se supone que ya vi lo interesante. Así que vamos a apagar la tele. Fíjense que no ha cambiado para nada la... O sea, sigue como si fuera la misma hora. Ok. Un perrío subió a... ¿Por qué caminas tan lento, vato? No. No te preocupes, Miles. Voy a ver a ti mañana. Ok. Me llamo Miles. Dice que va a ver mañana. No te olvides de Chem también. De química. No te preocupes, vato. Todo bien. Quizá vaya a la cama después de que... Haga lo de química. ¿La puerta deja abierta yo? Ni me acuerdo de eso. La verdad es que sí... Siento mucho miedo ahorita. Tengo que ir a mi cuarto. Voy a ver si... Hay algo aquí. Antes de que me... Meta al cuarto. Hace la tarea. Pues no. Realmente no. Vamos entonces a ir ahora hacia el cuarto. A ver si no me espantan. ¿Alguien en mi cama? No. De acuerdo. Vamos a cerrar la puerta. Se calmó también todo. Ahorita que cerró la puerta. Que vea a alguien aquí. Sería lo peor de lo peor. Muy bien. Vamos a hacer la tarea de química. Terminó hasta las 2 de 38 a.m. Hice mi tarea. Y... Hice mi tarea en unas cuantas horas. Que ya se puso ahora sí de nochecita. Y la luna sí está brillando. Muy chido. No puedo hacer nada más de este lado. Mamá me mandó mensajes. Dos mensajes. De acuerdo. Ahorita lo checo más. Dice... Dice... No quiero escuchar de Mr. Paula esta vez. Creo que se refiere a que no quiere recibir quejas de Mr. Paula. Así que pues... Supongo que... Suponiendo que nos vamos a quedar tarde. Que no hagamos ruido y así. Puede ser algún... Vecino. Muy bien. Pues supone que ya debo irme a dormir. Ya son las 2 de 38. Así que pues vamos a dormir. Son unos latidos. 1 y 6. Me quiero despertar... Para ir por agua. De hecho, ¿ustedes se despiertan de la nada de la noche para ir por agua? Yo no. Y menos si va a pasar algo así. Así que yo no. Escucha un latido. Pero bueno, creo que es parte de la música de la imitación como tal. Ah, me voy a agachar. La gente está perrísima. La gente, la imitación, la música. Todo está bien hecho. Nada. Voy a dar cuarto a mi sopa hasta más por... Porque sí. Nada. Nada, nada. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. Ah, sí que voy a bajar. No. De acuerdo. Bueno, voy a hacer lo que me pide el juego. Supongo que no va a salir nada. Voy a checar si todo está cerrado. Sí, todo está cerrado. Vamos a tomar agua. Justamente es lo que el juego nos indica. Contento. He tomado tu agüita. A dormir. Ok. Creo que fue parte del juego nada más. No veo nada ni nadie. Hizo que sí entró alguien desde un principio a mi casa. La tele estaba prendida. Porque sí la apagué, ¿eh? No la puedo apagar. No hay nada, no hay nada. Ok. No es nada malo, sino que simplemente es lo que se ve. Este... Entre la puerta y, pues, la pared. Voy a subir a mi cuarto. Qué valentísimo este vato. ¿Mi puerta la queda abierta? Me hace un perrío aquí a la derecha. Muy bien. Vamos a... Ahora sí a dormir. Que ojalá sea el último. Ya con esto ya me espantó el juego, la neta. Sin siquiera... Ver algo como tal. Bueno, sí vi un vato que entró a mi casa, ¿verdad? Pero... No me hizo Scary Jump o algo similar. Cerramos la puerta porque es lo que hay que hacer siempre. Muy bien. Me ponía que pudiera interactuar, pero pues no. No se puede como tal. Una imagen de mamá. ¿Estás ahí? ¿Quién está en la puerta? Ok. ¿Le puedo poner algo? No. No puedo poner nada. O sea, no le puedo enviar nada. Nada más puedo... Recibir los mensajes, pero... El juego automáticamente. Mamá, ven por mí. ¿Cómo sabes, mamá? ¿Estás en la otra casa, mamá? ¿No quieres ir a una tarde de trabajo? Bueno, ¿aún fin de semana de trabajo? Me engañó, entonces. Me querían dejar solos. Solito, solito. Muy bien. Tengo que ver. La verdad, qué... Qué horror. O sea, ¿te imaginas que... Te dan un mensaje... Del... Enfrente de tu casa y que te digan... ¿Estás ahí? Y justamente ves a alguien. Pablo me lo mandó. Dice que ha habido... Este... Sujetos extraños en las ventanas. Estamos llamando a las policías. Por favor, enciérrense y escuéranse en su cuarto. No respondan a la puerta. No importa lo que haga este individuo. ¡Oh, lo madre! ¡Oso! Parecía que estaba desnudo, pero traía una... Un suéter a cuadros. Pero lo siento, señor. Yo voy a mi cuarto. Mi mamá me dijo que me fuera. Pero ¿por qué vas tan lento, vato? ¿Puedes ir un poco más rápido? No puedo encerrar, es el problema. ¿Cómo rayos? Por ejemplo, no sé si es de qué... ¡Hide! Si el juego quiere que me duerma, pero no, a ver. Me escondo, me escondo. Ya entraron a mi casa. Rompieron la ventana. Sí, pero no voy a abrir. Ya mi mamá me dijo que no va a abrir, así que le voy a hacer caso. No le voy a abrir. Voy a quedarme aquí en unos momentos y si no pasa nada. Ok. Otro timbrazo. Es Paula. Está Paula en la puerta. Mi mamá lo siente mucho, cariño. Todo va a estar bien. De acuerdo. Pues... Es mi mamá, así que... Confiaré. Que justamente ya está todo bien. Sería un plot twist demasiado loco que neta no sea Paula. Pero bueno, la luz de Paula está encendida. Así que... Yo supongo que todo está bien, todo está correcto. Y desde acá no puedo ver nada. No manches. Tengo la decisión de bajar con Paula o ir aquí. No, ni males. Yo voy con Paula, vato. ¡Oh, otra madre! A su madre. Fíjense que... No sé qué tanto... No sé si grité en primera. No sé si... Como escuché el madrazo, el grito de este vato. No sé si... Si grité tan fuerte. Son las... ¿Qué? Son las 6 de la mañana ahorita. Son las 6.11 de la mañana ahorita. Y grité. Ay, su madre. No, sí estuvo bueno. Sí estuvo bueno, ¿eh? Sí... Sí se grifó. Creo que el hecho de que sea una historia real... Contada por su previdente... O sea... Voy a investigar más a fondo porque neta. Eso está interesante. Justamente el que haya pasado esto realmente. Y que... No sé si esto fue parte del juego. O sea, que nada más abrió la puerta. Y si era Paula y todo tranquilo. Y que sí hubo alguien que lo persiguió a este chico. Pues... Si es este... Algo que no así te daría muchísimo miedo. O sea, si el juego que terminaba en... Normal de que Paula estaba ahí. Es de que... Todo lo que pasó sí me dio miedo también a mí. Y sí, no me di cuenta. Ahorita en la edición me voy a dar cuenta si de verdad grité o no. Ahorita estaban pues todos durmiendo aquí. Mis papás están durmiendo. Así que pues... Bueno. Yo espero que nada más no los haya despertado. Porque también no crean que pasó algo malo por acá. Que nada más estaba jugando... Su hijo a las 6 de la mañana en un juego de terror. De acuerdo. Aquí es donde tengo que... Rifarme. Ok. Me voy a esconder. Me voy a esconder. Me voy a esconder. Y ahí que no puedo hacer nada. Así que mejor me escondo. Yo me voy a esconder. Yo me voy a esconder. Click to hide. Ok. No puedo mandar mensaje, ¿verdad? No, no puedo. Solo queda esperar. Que no puedo hacer otra cosa. O sea, realmente solo me puedo esconder. Como dijo mi mamá. Que me tengo que esconder. Y no abrir la puerta. Y eso es lo que voy a hacer. Bueno, me dijo que estaba Paula. Pero pues... ¿Qué otra cosa puedo hacer? En este aspecto. Ahí está. Ahí está la poli. ¿Tengo que salir? Ok. Perfecto. Perfecto. Justamente. El loro que quería. Survivor. Ahí está. Ahora sí ya. Sí. Con este me apoyo. Tranquilo. Sí. Porque no mal. O sea, obtuve el final malo. Que la verdad sí dio mucho miedo. Y pues... Ya ahorita no debe estar el batón ni el chiste. Se escapó. Mira. Vio la policía y se escapó. A la madre. Qué miedo. O sea, ¿te imaginas? Que detectes que llegue en tu casa. Y que pues... Que llegue la policía. Y justamente... Cuando cheques donde estaba... Este la... ¿Cómo se llama? La ventana abierta que se escapó. Pues... O sea, sí es un juego de terror. Verdadmente bueno. Solo porque es un tema que... Eh... Si llega a ser real. Y que... Pues... Ah... Ya saben que dice. La realidad supera ficción. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado este video también. Como a mí me gustó jugar este... Este juego... Bastante interesante y bastante bueno. Eh... Por favor. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció. También si quieres ir más contenido. De este tipo. Y si quieren estar... Eh... Pendientes de lo que subo. Pues por favor suscríbanse. Den like al video para que también llegue más gente. Y pues que... Todos vean justamente lo que trata este juego. Y pues también... Reciban quizá esta dosis de miedo que... Yo estaba buscando con... Esta experiencia. Así que bueno. Con esto me despido. Y nos vemos en... La siguiente... En el siguiente gameplay de terror. Ahí nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.